Desde hace seis meses, aquí en el Centro Tecnológico de Cereales, trabajan en un proyecto para conseguir un pan con más nutrientes, mucho más sanos. Pero todos los detalles los tiene Ana, que es la directora de I+, D+, I, del CETESA, del Centro Tecnológico de Cereales. Buenos días, Ana. Hola, buenos días. Cuéntenos exactamente en qué consiste este proyecto. Si este proyecto que estamos desarrollando desde hace unos meses consiste en aumentar la capacidad de asimilación de ciertos minerales, mejorar la capacidad antioxidante en el pan, reducir el índice glicémico y todo eso a través de la incorporación de masas madres identificadas, seleccionadas y clasificadas. Es verdad que cuando ahora vamos a comprar al supermercado es muy habitual ver pan de masa madre, pero ¿la gente exactamente sabe lo que es o qué propiedades tiene? Bueno, yo creo que el nombre de masa madre sí que se reconoce, porque además es un nombre que todos nos recuerda un poco a niñez o a abuelos o a pan sano. Sí que es verdad que con la nueva ley que ha entrado en vigor el 1 de julio, pues todo esto se ha regulado bastante. Entonces ahora lo que encontramos en los lineales de supermercados o en las tiendas de panadería son productos que se elaboran con masa madre bajo unas condiciones concretas, un porcentaje determinado. Entonces yo creo que sí que sabemos lo que es y además con la nueva ley vamos a tener panes con masa madre auténticos y reales. Un pan también de más calidad que nos ayuda a llevar una dieta más equilibrada. Sí, está demostrado que la incorporación de masa madre al pan sí mejora un poco las calidades del pan, desde el punto de vista nutricional, pero por supuesto también desde el punto de vista organoléptico. Aumenta los aromas, el sabor, la durabilidad del pan. El pan se pone duro mucho más tarde que si no lleva a semadarse a madre. Aquí en concreto, en este proyecto que se lleva a cabo en el CTC, ¿con qué tipo de masas madres está trabajando? Estamos trabajando principalmente con masas procedentes de cereales. Se hace una fermentación espontánea de los cereales intentando recuperar sus bacterias y levaduras originales. Las vamos enriqueciendo para poder llegar a cabo y conseguir una masa madre que sea fermentable, que nos permita conseguir todos esos beneficios que hemos comentado en el pan. Principalmente cereales, también hay alguna masa madre que se arranca a partir de frutas, que también es una práctica habitual en la panadería, y principalmente esas, pero espelta, centeno también, trigo ecológico, varias. Es un pan mucho más sano, con más nutrientes, por ejemplo con propiedades antioxidantes, como nos decía Ana. ¿Son especiales o recomendados para alguna persona con alguna enfermedad o en general para todo el mundo que lo pueda consumir? Sí, si conseguimos el objetivo del proyecto, que es un poco eso lo que buscamos, serán panes para todo tipo de personas, desde niños hasta ancianos. No tienen que tener un perfil, ni una enfermedad, ni una patología concreta. ¿Cuánto tiempo le queda al proyecto? Sí, el proyecto finaliza en junio del 2020. O sea, que podríamos decir que estamos como casi a mitad de proyecto. Todavía nos queda analizar muchos panes, ver efectivamente que esas capacidades antioxidantes, esas mejoras son reales, y luego poder elaborar pan con eso y saber que efectivamente todos estos beneficios los posee. Están, digamos, en el ecuador del proyecto, todavía es muy difícil adelantar algún resultado de la investigación. Sí, a día de hoy tenemos varias masas madres, las estamos estudiando, estamos viendo cómo se comportan tanto en el laboratorio de microbiología como en el propio pan. Estamos ahora un poco en la fase de empezar a descartar cuáles nos interesan y cuáles quizás no tanto. ¿Cuánta gente hay trabajando en este proyecto, en el Centro Tecnológico de Cereales? La verdad es que los proyectos que se trabajan en el centro son proyectos muy globales, participan muchos departamentos distintos, participan los laboratorios, participan, por supuesto, el departamento de IMAXD, el departamento de análisis sensorial. Estamos trabajando en torno a unas 12 investigadores en este caso. 12 investigadores, pero todavía hay que esperar para conocer el resultado y para poder probar ese pan que va a tener mucho más nutrientes, va a ser mucho más sano y va a ser un producto como ya es hasta ahora. Es verdad que el pan es algo fundamental en nuestra dieta. Muchísimas gracias, Ana. Nada, a vosotros por el interés. Gracias. Gracias.